Hoy se dio a conocer que en febrero inicia la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pero también que debido a la turbulencia económica habrá un ajuste en su financiamiento. Evidentemente, ante la situación económica mundial y específica de México, pues tendremos que ver también ajustar nuestros esquemas de financiamiento. Nosotros basábamos la construcción del aeropuerto en recursos fiscales y complementados con recursos bancarios. A lo mejor tendría que verse a otras figuras de financiamiento. El aeropuerto y los aeropuertos son una extraordinaria inversión. Entre los primeros trabajos en las 4.430 hectáreas del terreno de construcción están las obras de la terminal, el movimiento de la tierra y la cimentación. Tenemos muchas áreas que debemos iniciar este año, simplemente tenemos que empezar la barda, el circuito perimetral, los anexos, necesitamos tener entronques para conectarnos al exterior, tenemos que hacer caminos interiores, tenemos que meter un sistema de drenaje. Uno de los requisitos para iniciar las obras son los permisos de la Semarnat. Para poder iniciar la construcción requerimos la autorización de la Semarnat. Nosotros ya entregamos la manifestación de impacto ambiental, ya nos fue autorizada, se nos presentó una serie de resolutivos, tenemos nosotros que cumplir una serie de programas de mitigación. Pese a los ajustes en el financiamiento, los encargados del proyecto afirman que tienen asegurado el presupuesto. Nosotros tenemos ya una calibración de presupuesto hasta el 2018, pues yo no les podría contestar si tendremos recursos fiscales de acuerdo a nuestras necesidades. Tenemos un ejercicio de aproximadamente 6 mil millones de recursos fiscales y contamos con un crédito ya asegurado de mil millones de dólares como complemento a los recursos fiscales. O sea, estaríamos hablando de alrededor de 19 mil millones de pesos para este año. Este avance se dio a conocer como prioridad durante la cuarta conferencia ANAGUAC enfocada al turismo. Una de las líneas estratégicas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 se recogen en estos temas el objetivo número uno, transformar el sector turístico y fortalecer esquemas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el potencial turístico. Expertos en la materia afirmaron que durante 2015 repuntará el turismo en México. De cada seis turistas aéreos que viajan de Estados Unidos fuera de la frontera, uno viene a México, el 17% somos el número uno para este mercado. Seguimos viendo para el mercado internacional en principio un buen año. Estamos estimando que las llegadas de turistas internacionales durante este año estarán creciendo más o menos en torno al 9% y que los ingresos por visitantes internacionales estarán creciendo más o menos en torno al 6%. Con imágenes de Raúl Sánchez, Dalila Escobar, Efecto Noticias.